Si pudiera elegir una forma de vivir Si pudiera parar el curso de los días Y mirar a través de los ojos del tiempo O gritar a través de los labios del viento Entonces yo me sentiría libre Entonces yo me sentiría libre Si pudiera elegir Dejaría este cuerpo quemándose aquí Ardiendo en este infierno Porque siempre fui lo que nunca puedes ver Pero amándote así hoy me siento bien Y entonces yo me sentiría libre Entonces yo me sentiría libre Si pudiera tener La llave de estas cadenas Si pudiera librar El alma de esta condena No habría más penas No habría más dolor No habría más motivos Para quedarme hoy Y entonces yo Me sentiría libre Y entonces yo Me sentiría libre Si tuviera todo y algo más también Si estuvieras aquí abrigándome Ya nada alcanzaría Ya nada alcanzaría para calmar esta sed Si lo tuviera todo apostaría hasta perder Y entonces yo Y entonces yo Me sentiría libre Y entonces yo Me sentiría libre Y entonces yo Me sentiría libre Y entonces yo Gracias por ver el video.